El planeta Marte es uno de los objetivos más importantes de la exploración espacial a largo plazo, pero también es uno de los más ambiciosos y complicados. Nuestra propia fragilidad como especie humana hace que cualquier intento de viaje espacial requiera de numerosos sistemas de seguridad y de protección, ya que si algo sale mal, las consecuencias pueden ser fatales. En el caso del viaje a Marte, no solo debemos afrontar los riesgos de que algo salga mal, sino también los efectos que un viaje tan largo pueda producir sobre el ser humano. Es decir, no importa si todo sale bien, hay peligros que superar e incluso en el mejor escenario posible. Y no debemos olvidar todo lo relacionado con la estancia prolongada en este planeta y la supervivencia en él que podemos considerar como un medio hostil para la vida humana. La NASA ha investigado a fondo esta cuestión en el que explica algunos de los grandes peligros que enfrentaría una misión tripulada al planeta Marte. Este es uno de los problemas más importantes para la salud de los astronautas a corto y mediano plazo. La Tierra nos protege de forma natural contra la radiación, pero esa protección desaparecerá al salir de ella. En la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, los astronautas reciben una dosis de radiación 10 veces mayor que en la Tierra. Una cifra que se eleva exponencialmente en el vacío del espacio, lo que representa un mayor riesgo de sufrir cáncer y daños graves en el sistema nervioso central. La única forma de hacer frente a la radiación es utilizar escudos, blindaje y sistema de protección en trajes y vehículos. Este representa un problema a largo plazo. La misión humana que llegue al planeta Marte debe estar preparada para hacer frente al aislamiento que supone al establecerse en otro planeta. No todo el mundo está preparado para abandonar las comodidades de la Tierra y empezar a colonizar un planeta lejos de sus familias y amigos. El aislamiento y el confinamiento puede acabar generando problemas importantes como pérdida del sueño, depresión y ataques de ira. Los astronautas deben estar preparados para soportar esa realidad y hay que establecer medidas para que su estancia sea más llevadera. Aquí no nos referimos al problema de la lejanía del hogar y de las pérdidas de contacto con los familiares, sino al problema que representa ir a un planeta que está a una media de 225 millones de kilómetros de la Tierra. Y si se produce una emergencia sería imposible llegar a tiempo y tampoco se puede producir una evacuación a nuestro planeta en cuestiones de horas, cosa que sin embargo no ocurriría en una misión tripulada a la Luna. La gravedad en el planeta Marte es mucho menor al de la Tierra, alrededor de un 38%, lo que significa que los astronautas estarán expuestos durante un largo periodo de tiempo a una fuerza de atracción que no llega a ser ni la mitad de fuerte que la que hay en la Tierra. Esto puede producir cambios importantes en los huesos, los músculos y en el sistema cardiovascular, además de propiciar el desarrollo de enfermedades determinadas, como la osteoporosis y de complicar el regreso y la adaptación a la gravedad en la Tierra. Una nave espacial no es solo un hogar, también es un vehículo y requiere una gran cantidad de mantenimientos y cuidado para que siga funcionando correctamente. Esto supone un reto al que debemos unir todo el tema de las gestiones de desechos y los problemas que supone vivir en un ambiente cerrado, donde el respeto mutuo, la serenidad y el reciclaje son tan importantes que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Muchos científicos se han planteado estas cuestiones y una de las cosas más seguras es que el planeta Marte pondrá a prueba la moral y la cultura o la propia naturaleza de la especie humana. Además, allí será extremadamente difícil lograr algo fundamental, tanto para el ser humano como para la colonización. La reproducción en Marte sería necesaria para la supervivencia de la colonia y la expansión subsiguiente. En un principio sería clave que hubiera migración desde la Tierra, pero llegado a un punto sería necesario que esto solo fuera una fuente complementaria. Por desgracia, esta tarea plantea unos retos titánicos. En este viaje, lo más importante son los biólogos, ya que durante el viaje los astronautas pueden padecer cinetosis, dolores de cabeza y de cuerpo, problemas urinarios, pérdida muscular y ósea, inmunosupresión e incluso ceguera temporal. La microgravedad, además, altera el sistema nervioso, la audición, la visión y provoca cambios en el sistema cardiovascular. Otra pregunta es si afectaría un viaje de meses a una mujer que quisiera quedar embarazada en el planeta Marte tiempo después. Sobre todo porque vivir en una colonia marciana no facilitará la recuperación del astronauta a un estado de salud óptima. La gravedad en el planeta Marte es de 0,38 veces la terrestre, lo que indica que los astronautas permanecerán en hipogravedad durante toda su misión o durante toda su vida. Por lo tanto, hay que asumir que la mayoría de los astronautas jamás se recuperarán a un estado de salud similar al anterior viaje y tendrán que adaptarse a nuevos parámetros de salud, es decir, vivir con serias limitaciones físicas. También destacan que la edad de las madres marcianas pueden convertirse en un problema, dado que los astronautas femeninas suelen comenzar ese trabajo a los 32 años. Por eso, sugieren explorar la criopreservación de gametos y embriones para facilitar la reproducción en el espacio. Esto sería especialmente importante, porque recuerden que la escasa gravedad también podría afectar a la producción de gametos y la fertilidad. Teniendo en cuenta estas dificultades y la complejidad o el peligro de vivir en un planeta extraño, los investigadores creen que el proceso de tener hijos puede ser apabullante, por lo que se cree que para las familias será indispensable contar con el apoyo psicológico, además de una sólida red de cuidados médicos. Aparte de poner a prueba la biología, los investigadores creen que Marte pondrá a prueba las leyes y los principios morales terrestres, y de allí la dureza de las condiciones, el hecho de vivir en pequeñas colonias con un número limitado de compañeros y de hacerlo muy lejanos en la Tierra. Esto podría cambiar los valores humanos. Se creen que esto podría afectar a uno de los principios más fundamentales de la civilización occidental, y es el valor de la vida. Un ambiente hostil y con una población pequeña podría resultar en la elevación del valor del grupo sobre el valor del individuo. Esto según podría modificar la mentalidad en lo relacionado con el aborto, la eutanasia de personas con enfermedades terminales o incluso en el sacrificio de personas por el bien de la comunidad. Con la práctica de asesoramiento genético, la selección cuidadosa de parejas o la restricción de derechos reproductivos podría ser una estrategia necesaria para evitar la aparición de rasgos incompatibles con la vida en el planeta Marte durante las próximas generaciones.